Esta siguiente canción es uno de nuestros covers, les cuento rápidamente, yo creo que la razón por la que estoy aquí es porque iniciamos un canal de YouTube, el cual empecé a subir canciones, pues empezamos con Regional Mexicano adaptándolo un poquito al pop, no sé si ya hayan escuchado esos covers, ¿los han escuchado alguna vez alguno? ¿Sí? Eso es todo. Y pues empezamos con la ilusión, pues más que nada, como soy de Sinaloa, y pues a mí me encanta el pop, siempre me decían, ¿por qué no cantas banda? ¿por qué no cantas norteño? ¿por qué no cantas algo que sea con el Regional Mexicano? Y yo me aferraba mucho a que no, a que no me gustaba, a que me gustaba más el pop, y no es que no me gustara escucharlo, simplemente me gustaba más, pues cantar otras cosas, me gusta escucharlo, pero nunca fue lo mío, yo creo que si me ponen a cantar una banda, sería el peor cantante de banda del mundo. Entonces decidí sacar versiones en pop, y empezamos a trabajar así en el canal de YouTube, Gracias a Dios que nos ha abierto muchas puertas, tanto como el que nos hayan dado la oportunidad y el espacio hoy día de hoy aquí. Así que esta canción es uno de estos covers, espero la conozcan, y la disfruten tanto como la disfruto yo. Y eso se dice así. Me está gustando que me des los buenos días, que lo primero que yo vea sea tu carita, que te pongas mi camisa en las mañanas, para llevarme el desayuno hasta la cama. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado, y que me digas cada rato que me quieres, y que te aferres a mis brazos fuertemente. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, y que te parezca santo lo que habías soñado, que tus objetos me traigan y no te he dado. Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas santo a lo que habías soñado, que tus objetos me traigan y no te he dado. Y me está gustando. Mírate a diario y llenarte bien seriguita, lo que ser y poner el sabor en tu boquita, y que a mi piel solo tus manos me lo herrita. Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida. ¡Gracias! TVP Access Deseo que hicieron eso. La razón por la que me gusta cantar esta canción es porque me dejan hacer un solo guitarra. Casi no estoy bueno tocando, pero me encanta porque me siento el mejor guitarrista del universo. Espero y se haya aparentado que fue eso. ¿Salió bien? ¿Salió bien? Hoy voy a dormir a gusto y feliz gracias a que dijeron que mi solo guitarra salió padre. Muchas gracias.